La cuaresma prepara nuestro corazón para la resurrección de Cristo en el día de la Pascua. Momento de reflexión que estamos llamados a reconciliarnos con Dios mediante el ayuno, la limosna y oración. Vive este tiempo más cerca de Dios. Descarga la app de Suyapa Medios y entérate de todo lo que acontece en la Iglesia Católica. Disponible en Google Play y App Store. Vive la cuaresma con Suyapa Medios.